Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Jorge Cubides, soy estudiante de negocios internacionales de la Ustatunha. En este momento me encuentro en la ciudad de Guadalajara, en México. Estoy realizando un intercambio y pues quería mostrarles como una pequeña parte de lo que es esta increíble experiencia y pues invitarlos a que aprovechen las facilidades que tiene nuestra universidad, a que se atrevan. De verdad, esto es algo que todo el mundo te dice que es increíble, pero hasta que no lo vives no comprendes lo magnífico que es y pues la oficina, la Ori, siempre ofrece muchas ayudas. Está contigo en todo el proceso y pues de verdad la experiencia vale la pena. Entonces, les dejo la invitación. Gracias. ¡Hija! ¡Y por eso digo Ingracito, compadre! ¡Que Vuelve! ¡Guadalajara es vachito! ¡Guadalajara es vachito! oye mazatán es este joven él es de Colombia está aquí en Guadalajara como estudiante compartido así es que vamos a dar un aplauso a la hermana de Colombia en esta noche para ustedes y su canción favorita me dice tierra de paso a paso vamos a comproacerle a este gran amigo a este gran seguidor y servidor y a un gran hermano colombiano saludos conmigo, que Dios te bendiga y buena suerte aquí en nuestra tierra en mi polígula y periódica buena la cara 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 voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores el amor de mis amores mexico lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí mexico lindo y querido mexico lindo y querido si muero lejos de ti guarda la cara guarda la cara guarda la cara guarda la cara mi mirada tienes el alma de provincia hueles a limpia rosa temprana abre de cara fresca de río son tus palomas tu caserío guadal